A la vemos, companderos, a la vemos, con salterio, a la vemos, todos juntos, a la vemos, a la vemos, a la vemos, con trompetas, a la vemos, con las flautas, a la vemos, con las palmas, a la vemos, a la vemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, a la vemos, a la vemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza. A la vemos, 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 con salterio, a la vemos, Todos juntos alabemos, alabemos, alabemos Con trompetas, alabemos Con las flautas, alabemos Con las palmas, alabemos, alabemos Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la alabanza Alabemos, alabemos Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Palmas para arriba Que suenen las trompetas Glorificado sea el que por mi pelea Glorifica con los timbales Simbalos que son resonantes Voces que son angelicales Que todo lo que respire cante Te alabamos Dios Que todo lo que respire cante Te alabamos Que todo lo que respire cante Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la alabanza Alabemos, alabemos Te alabamos Dios 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 Te alabamos Dios